¡Suscríbete al canal! Por si tú no tienes la versión, pues aquí abajo está un link para que la descargues. También es un poco útil y no el Too many items, nada más por si quieres hacer las cosas fáciles. Ya que se requieren los diferentes tintes de colores, obviamente de lana. De lana, no, los diferentes tintes de color, ¿ok? Son unos 16 aproximadamente. Entonces, bueno, carnales, ahora sí que si tú no sabes hacer esos 16 tintes y los quieres hacer, que es lo que yo te recomiendo que los hagas, que tú mismo los crees, pues. Entonces, ya si quieres, pues los saques del Too many items, así fácil, ¿no? Pero si los quieres crear tú para que este modcito lo uses en alguna serie survival o yo que sé, en este momento, carnales, mejor que detengas este video y vayas al link que está aquí abajo. Te voy a dejar otro video que dice cómo crear los tintes, ¿ok? Voy a hacerles un video para que vean que yo soy bien pinche buena onda. Y obviamente este modcito se va a estar subiendo ya cuando esté ese video subido para que no haya problemas, ¿no? Que ya la mayoría haya visto cómo hacer los tintes y ahora sí puedan hacer este mod, que ya como pueden ver en el título es el mod de los diferentes tipos de glowstone, ¿no? O sea, de colores de glowstone. Y te digo, se necesitan los tintes. Si no sabes crearlos, pues ve a checar el video, carnal, no pierdes nada. Bueno, ya si tú quieres ver simplemente aquí la review, ya cómo hacerlo, ya después haces los tintes, pues tú sabrás, ¿no? Entonces vamos a darle ya de una vez a esto, carnales, no es complicado. Ya saben, el link de descarga está aquí abajo en la descripción también, original del creador, obviamente. Lo que necesitamos, ¿qué es? Simplemente glowstone de a madre, güey, porque necesitamos hacer primero cubos de glowstone y también aparte para crear los diferentes colores de glowstone. Necesitamos más glowstone y los colores, les digo, son aquí, este, son 15. Y el blanco, ¿no? El blanco, pues, no sé si cuente, pero... Bueno, de glowstone, entonces, son 16. Ya los tenemos aquí. No necesitamos unos 64, necesitaremos unos 5 a lo mucho de cada color. Entonces, pues vamos a darle, carnales, ¿cómo se hace? Les digo, primero necesitamos hacer todos los, 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 pues, los cubos de glowstone, ¿no? Más bien los glowstone, porque esto es polvo de glowstone. Ya que tengamos, son 15, o sea, son 15 diferentes. Les digo, son 15 porque no, no hay uno que sea blanco, o sea, con color blanco. Por eso, esa es la glowstone normal, serían 16 contando la glowstone normal. Este es un pedo, carnales. Ya una vez teniendo, obviamente, todos los clubos, los cubos de glowstone, este es un pedo, porque el muy, muy listo del creador no se le ocurrió, este... Ponerle diferentes texturas, ¿verdad? A los crafteos. Lo único por lo que la van a poder diferenciar es por el nombre y, obviamente, por el crafteo, ¿no? Ni hablar. Lo primerito que necesitamos para, para hacer, obviamente, el glowstone negro, pues son tintes negros y glowstone y el cubo en medio. No es nada complicado. Y así nos vamos a ir, carnales. Simplemente va a ser glowstone en medio y estos cuatro. Y lo que va a cambiar, simplemente, son las esquinas, los diferentes colores. Obviamente, aquí con azul, para hacer el glowstone azul. Para hacer la café, pues, necesitamos cacao. Para hacer el cyan, que es como una especie de azul turquesa. Pues, obviamente, necesitamos esos colores. Y así, carnales. O sea, necesitamos todos los colores para poder hacer los diferentes, pues, tipos de glowstone. Aquí es la gris, la glowstone verde, la glowstone azul, la glowstone... No, la glowstone, sí, azul. Azul claro. Y, obviamente, hay que aclarar que es azul claro. Gris claro, la lima, la magenta. Obviamente, para que te salgan estos crafteos, necesitas tener, te digo, todos los colores. Entonces, la naranja, la rosa, la morada, la rojita y la blanca. Ok, entonces, pues, nada, carnales. Esto no tiene nada de complicado una vez que tú ya aprendiste a hacer los diferentes tintes, ¿no? Que te digo, son 15. También necesitas polvo de glowstone y necesitas cubos, ¿ok? Más bien polvo brillante, se llama. Polvo brillante, algo así. Que simplemente son unos pinches polvitos que te salta la glowstone, güey. Y cubitos de glowstone, ¿va? Y así es como se verían, este, ya, de noche. Obviamente, aquí estoy de noche, está iluminado. Son los diferentes colores, carnal. Y como tú puedes ver, esta es la textura que yo estoy usando. Es las facts, o sea, así no se va a ver. Si tú no usas texturas, se te van a ver así. Ok, ya tú decidirás, este, cuál se ve más chida y cuál no. Pero, pero bueno, o sea, yo uso mi textura y así es como se ve mi textura. Entonces, pues, nada, carnales. Este fue un video un poquito rápido, en sí no tiene mucha complicidad. Una vez te digo que ya aprendiste a hacer las cosas. ¿Cómo descargarlo? Ya saben cómo descargarlo. Les digo, aquí abajo está el link de descarga. Se va en el directo al, al forum del creador. Aunque fíjense que aquí hay una pinche disyuntiva. Porque el link del creador, aquí les voy a dejar su, su forum de todos modos. Pero ese link es de foreshared y no más, es un, es un pedo. Pero obviamente yo te recomiendo, ahí está el cuadrito de descarga. Si tú puedes descargar de foreshared y no se te complica. Pues ahí está el link general de todos modos. Yo te voy a dejar otro link abajo de ese. Para que, pues bueno, para que descargues la, de, de, de mediafare, ¿no? Que yo lo voy a resubir. Porque de verdad se me hizo un pedo poder descargar ese mod. Entonces, bueno, si en esta ocasión voy a hacer una pequeña excepción. Y para que no haya pedos de pinche copiar al pinche link. Le voy a poner, soy sexy. Ok, donde diga soy sexy y ese link, ese link va a ser el de mediafare, ¿va? Y te digo, si no sabes a los diferentes tintes. También va a estar un video para que, pues los aprendas a crear, ¿no? Que materiales necesitas. Pero bueno, eso, eso es un tema aparte. Le digo, te recuerdo que hace unas cuantas horas se subió GTA. Por si no lo viste, estuvo muy chida la platica. Te la recomiendo porque vaya así. Y veas que show, ¿no? Entonces, si te gustó este video, te encargo tu like. Cualquier duda, este, ponle aquí abajo en los comentarios. Suscríbete si eres nuevo. Y ayúdame compartiendo el canal con tus demás amigos. Muy buena vibra, carnal. Cuídate. Bye.